Soy el alcoriz en un mundo grey, mis raíces se entrelazan en el matiz En un mundo blanco y negro soy la luz, el puente entre cultura que me celuz Soy la voz de la diversidad, tengo un mundo de igualdad Mis raíces se entrelazan en la realidad, la mejor versión de la multiculturalidad Mi piel, la paleta, mis ojos en lienzo, pinto la vida con cada comienzo Un crisis de cultura, poder inmenso, rompiendo barreras sin miedo me expreso Soy la voz de la diversidad, tengo un mundo de uniformidad Mis raíces se entrelazan en la realidad, la mejor versión de la multiculturalidad Sin fronteras ni límites que me detengan, en este viaje la diversidad me alienta Con cada paso nuevas historias me enseñan en mi, la diversidad me centra Soy el alcoriz en un mundo grey, la diferencia mi mayor matiz En este mundo yo persistiré, la mejor versión de mi seré Persistiré, persistiré, la mejor versión de mi seré En cada paso que doy mi identidad brilla, en un mundo estático mi esencia se abrilla Soy la voz de la esperanza, la semilla que germina en este paisaje monocromático Mi esencia se fascina y a ti te fascina Soy la voz de la diversidad en un mundo de uniformidad Mis raíces me enraizan en la realidad, la mejor versión de la multiculturalidad Desde la montaña hasta el mal profundo, mi ser refleja el mundo circundante y fecundo Cada ritmo en cada verso, un rumbo en este universo monocromático Mi presencia es jumbo, jumbo